Y vamos a merecederles Ya estamos en la producción del mercado Para el amigo David Para Chilis Para la gente que hizo posible este baile Y sobre todo Para las chicas hermosas de esta noche Y vamos a merecederles Quiero ver a la gente de Autónoma gritando Solo, Solo, Solo Solo, Solo Solo Y así Y así se mueve Muy bien Y que vamos Esta va a ser aquí Seguimos Y que vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!